buenas tardes cómo está la gente hermosa de cáncer bienvenidos al canal de tal yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y si no me conocen les pido que se suscriban al canal que activen la campanita que le den me guste me comenten el vídeo así nos conocemos si les interesa mi contenido y a los que ya están suscriptos les súper agradezco los comentarios la suscripción los me gusta los quiero cáncer son unos genios y vamos con tu lectura a ver qué energía vas a estar manejando a partir de que te llegó esta lectura vamos a tratar de ser puntuales a ver para dónde tenés que seguir cáncer así que te veo ahí como medio de información que está medio confundido cáncer te voy a dar la energía del oráculo de runas para arrancar la lectura y te salió manás atrae lo esencial y la verdad nos recuerda que las respuestas moran dentro y es necesario quitar la mente para poder oírlas manás te pide aclarar tu visión para poder encontrar tus reales deseos debes proceder con humildad prudencia y sin expectativas del ego no busques reconocimiento por tu labor tan sólo actúa de corazón y con la sencillez de los grandes qué linda energía que te salió me encantó cáncer me encantó las respuestas las tenés adentro cáncer fíjate lo que te quiso decir el oráculo retrocede y vuelve a escuchar vamos a ver qué energía tenemos acá con el sincronario maya con el oráculo que es una belleza y te salió una energía impresionante el número 14 el mago para vos tiempo de centrarte en el aquí ahora podrás accionar mejor si cargas sin cargas del pasado ni miedos del futuro alínea mente corazón y espíritu al momento presente y vivirás la mágica realidad escucha lo que la naturaleza te dice conectado con ella y trayendo contigo la sabiduría chamánica que te acompaña de otras vidas la sombra de esta carta sale la rutina de tu zona de confort el elige cómo acceder a tu magia de manera natural y sencilla sin máscaras conecta con tu genuino encanto cáncer que tenés muchísimo cuando querés cáncer cuando te lo propone vamos a ver qué energías vas a estar manejando a partir de que te llegó esta lectura cáncer qué consejito tenemos para vos que podés resolver si vamos y la cáncer se vienen momentos de mucha estabilidad y empoderamiento vamos a ver cómo continuamos estás en un momento de de brillo sin de observación de seguir de tomar decisiones de plantear una estrategia a ver lo veo más por el lado emocional que por el lado económico estás terminando de sanar si alguna situación quizás te cruzaste con un algún alma fin generaste muchas expectativas a futuro y no resultaron como vos querías entonces ahora estás terminando de sanar soltando esta situación hay momentos en que te pones a la defensiva y otros momentos que conectas con las emociones y te aislas y muy tuyo cáncer el cangrejo se se cierra en su caparazón sí pero vas a lograr soltar ese pasado con todo este maravilloso trabajo que estás haciendo sí que estás trabajando en vos te estás enfocando en cumplir tus sueños en sentirte bien en fluir en brillar más allá de los miedos y inseguridades que tenés sí porque hubo muchas cosas ocultas muchas mentiras muchas traiciones y eso es como que quedó ahí clavado cáncer y te hizo ponerte y actuar con una freandad mental impresionante con respecto a esa situación y también otras personas de cáncer hasta llegaron a a dar intervención a la justicia para resolver la situación estoy viendo acá sí para cerrar una etapa y abrir un nuevo inicio observar hacia dónde quieren seguir para avanzar para avanzar sí sí tratando de salir de su zona de confort aunque se incomodaron pudieron moverse donde estaban y eso es genial para las personas que están esperando alguna comunicación importante bueno acá está la comunicación y va a ser súper súper positiva es la comunicación va a haber un nuevo inicio a partir de esa comunicación que están esperando sí nuevamente me sale que van a salir de su zona de confort quizás con esta comunicación y van a poder manejar todas las cosas a su favor sí también tienen que tomar decisiones en lo económico mucha toma de decisión cáncer mucha toma de decisión bien en nuevas oportunidades laborales hay que cerrar un ciclo si hay que cerrar un ciclo para poder tener esta estabilidad económica viaje mudanza traslado avance la rueda de la fortuna ingresa un dinero de forma inesperada si te espera una celebración con él con él yo pienso que esa persona que se va a tener esa llamadita cáncer que van a reconectar sí 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 eso es lo que me lo que me resuena de esta lectura esa persona esa llamadita que están esperando que van a reconectar bueno van a tener un encuentro una celebración y van a poder definir la situación cáncer bueno salió esta energía de los ángeles para vos leila pasa algún tiempo a solas en la naturaleza meditando sobre los deseos e intenciones pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo te dice leila hermosa la energía de leila es que conecte con los ángeles vamos a ver qué dicen tus guías espirituales sirve de inspiración sea agradecido deje de aferrarse a su ego cáncer confía en sí mismo cáncer y pida orientación te dicen si no podés resolver obviamente pedí ayuda vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que te llevo a esta lectura el sol luna o ascendente o quizás tienen esta energía en su carta así hombre géminis hombre libra mujer acuario hombre tauro mujer libra mujer cáncer y vamos a ver que iniciales van a estar conectando con vos a partir de que te llevo a esta lectura ya sabes que son personas especiales amigos empresas empresas vos la ubicas donde más te resuenen cáncer gm de zeta f y gm de zeta efe y diga para vos cáncer espero que haya resonado comentarme lo así yo me entero suscribirte al canal activa la campanita guarda el vídeo compartirlo con alguna persona de cáncer que conozcas y le quieras transmitir todas estas energías si decreta y manifesta así se empieza a mover todo esto te quiero cáncer nos vemos en la próxima